Y hemos considerado importante compartir con ustedes las reflexiones del responsable del sindicato de trabajadores pasteleros justamente de Quilmes. Él seguramente nos va a poder dimensionar el sentimiento y espíritu de quienes aportan esa incalculable y valiosa mano de obra. Sí, los trabajadores de la pastelería. ¿Qué es la pastelería? La pastelería que nosotros pretendemos acá ha crecido Quilmes enormemente, tanto en panadería como en confitería. Hoy por hoy creemos más de 100 confiterías, juntamente con panadería y confitería. Ahí hablamos de panadería y confitería, lo aclaro porque hay panadería y confitería que trabajan en conjunto y hay confitería solamente de elaboración de confitería. Nosotros por eso tenemos divididos, tenemos la panadería, los que elaboran pan, están en el gremio de panaderos. Y los que respecta a pastelería, esto lo aclaro siempre porque muchas veces creemos que panadería y confitería es uno y en la realidad son dos gremios diferentes. La confitería, la confitería, lo que es todo lo que respecta a elaboración de pastelería, tanto de medialuna, de manteca, como la pastelería, es parte del gremio de pastelería. Y hoy por hoy vemos en la gente joven, hay muchos pasteleros jóvenes que día a día se perfeccionan para el nivel de trabajo del futuro, porque piensan en el futuro realmente. Nosotros día a día visitamos establecimientos y vemos gente muy joven en pastelería. Y esa gente joven, nosotros le inculcamos también a que se acerquen a la escuela para perfeccionarse y día a día mejorar el nivel de vida de ellos. Yo creo que el pastelero hoy está viendo, antiguamente no era así. Nosotros hemos empalpado con pasteleros, hemos trabajado casi juntos con los pasteleros. Y veíamos esos pasteleros reacios a enseñar al otro. Era el negativo que no te decía absolutamente nada. Hoy por hoy el mismo trabajador enseña al otro. El pastelero, que son jóvenes, trata de perfeccionarse día a día porque sabe que el futuro es como todo. Hoy la tecnología si no está en el tema, está fuera del sistema. Y ello tiende a desaparecer el que no se perfecciona. Yo no envidiaría a la gente de Capitán, sinceramente, porque tenemos acá en Quilme muy buena pastelería. Y la gente que realmente compra los productos de los que es Quilme, hay muy buenas calidades de productos. Por eso que Quilme ha crecido enormemente, justamente por esa razón, porque el sistema de pastelería artesanal está muy bien constituido. Y entonces, la gente lo que busca es calidad. Hoy ya no se fija cantidad. Hoy sí se fija calidad. ¿Qué le dirías vos a la gente de Buenos Aires? ¿Le invitarías a venir a Quilme? Totalmente, totalmente, sin ninguna duda. Que venga el partido de Quilme, que Quilme lo espera. Y que deguste toda la parte de pastelería que quieran, la parte artesanal de la pastelería, que le va a caer muy bien.